A punto de tener a mi pequeña, llegó la persona que me invitó a una nación mental. La verdad, no tenía pensado hacer esto como parte de mi vida, como parte de mi trabajo. Pero la bondad del negocio y las ganas de tener que trabajar me hicieron darme cuenta de que es una gran oportunidad para mí misma. De verdad les invito, sé que no hay otra manera tan noble de tener ventajas como este negocio. Realmente lo vi, realmente lo creo y por eso estoy aquí. Compartirme esta oportunidad para que aunque estés embarazada, aunque tengas una pérdida de un ser querido, la verdad es que pude y me doy cuenta hasta ahora y no termino de dar gracias a Dios porque me di cuenta que esta oportunidad financieramente y con un tiempo para poder estar en la vida de mi padre ha sido un gran aprendizaje. No terminaría de contarles en esta experiencia hace poco tiempo. Si yo no hubiera tenido esta oportunidad de negocio, digo Dios, ¿qué hubiera hecho? O sea, los costos sin un seguro médico son muy caros y tuvo un proceso hasta el final. Fue muy rápido todo lo que se hizo. Pero gracias a esta empresa pude pagar, solventar todos esos gastos. Y bueno, mi papá me dejó una herencia que fue de esfuerzo. Sus últimas palabras fueron, no llores, todo está bien, todo está listo. Entonces, de verdad, qué placer y qué orgullo contarles y poderles decir la verdad. Poderles decir siempre que no tengo que decir nada más que lo que ha pasado en mi vida. Y poner esta oportunidad. Por eso yo soy un testimonio. Yo puedo decirles que nada, nada me cambiaría de estar aquí a una oportunidad de empleo tradicional. El hecho de haberme atrevido a soñar con ese sueño, de haber creído en esa posibilidad, antes de eso me dio una camioneta, me dio viajes nacionales, me dio la invitación a líderes de todo lo que hay aquí en la empresa. He viajado en el jet privado, que la verdad es lo que más emocionado me ha dado en todo lo que he hecho. Bueno, parece que me ha sacado la lotería. Me dicen, pues soy yo, lo ejecutivo, les digo, pero soy de los que inició ese nivel y finalmente soy su lema. O sea, soy su lema. No necesito decirte, yo hago lo que me gusta y lo disfruto. Y una de las frases que escuché al señor Salvador decía, solamente dale a las personas. En el trayecto que fui teniendo en la empresa dije, ¡guau, es real! Si das, te va a llegar por añadidura. Entonces, son principios establecidos desde miles de años que si los ponemos en práctica y disfrutas lo que haces, pues no tienes mucho que decir más que te vea y que digan, ¿de verdad le gusta lo que haces? Siempre soy clara con las personas y le digo, mira, yo tengo un estilo de vida en donde tengo oportunidad de tiempo libre, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo de viajar, tengo un cheque mensual que no lo cambiaría por un trabajo tradicional. Si tú quieres hacer realidad tus sueños, si quieres una libertad financiera, una salud integral, quieres cosas que siempre has anhelado en tu vida, inténtalo, estamos esperando. Si no, pues va a haber alguien que lo quiera. Hola, soy Zulema Guerrero, soy dinero ejecutivo y con solo lo sigo mostrar, compartir y publicar. Estoy transformando mi vida y ayudando a otros a transformar su vida.